En anteriores videos, venga tú. Oye, pero pongamos... Pongamos otra pantalla que sea más planita. Un poco más de orden, ¿no? Más plano. ¿Qué estás haciendo? A un dios de puta madre. Pero a ver, ¿no íbamos a poner aviones? ¿Qué estás haciendo yo poniendo aquí? ¿Qué te he visto, eh? ¿Dónde estás? Me has pillado. Me has pillado. A ver, yo quiero un avión. Vamos a empezar desde el suelo, porque si no, nos vamos a estrellar. Entidades. Aircraft. Sí, entidades. Y por ahí WAC. Yo quiero el WAC. Aircraft. Y el segundo, que es la Cessna. Me voy a pillar. Pero a ver, hay un SEAT con Héctor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Has visto? Dale a entidades. Bueno, ¿vienes para aquí? Mira, es el primero, ¿no? Es el WAC. ¡Uf, la mierda! Era una gasofa, tío, para los coches. Flipa. Esto es SEAT Connector. Es la caja negra. Es la caja negra. ¿Sí? A lo mejor hay que ponerlo en los aviones para que vayan bien. Ahora, menos mal. ¡Uf, la que pasa! ¡Rabia de Dash! ¡Oh! Pero eso está todo SWAC, ¿no? A ver si... Espera, ¿que me puedo montar atrás? ¿Que me puedo montar atrás? ¿Qué? ¿Te puedes montar atrás? ¡Ujo! ¡Ujo que voy detrás! Sin ir montado. ¿Pero cómo va esto? ¿Me ves o no? ¡Voy aquí, voy aquí! ¿Qué pasa? Es que ahí no va, ahí no va, Ramón. ¡Ehhh! ¡Que nos vamos! ¡Una, una, una! ¿Dónde coño estáis? Ramón, hay que montarse en el lado izquierdo, si no, no va. Vale, venga, pa' vos, sí. Espera, espera, que me monto aquí atrás, eh. Mierda. Un momento. Por aquí sí que va a lío. Pues marcha, vale. Vale, estoy dentro. Ojo, ojo, espera. Se me está bugando. Y para la barco, ¿cómo? Ahí, ahí. Ojo, ojo, ojo. Estabilizo. ¡Uf! He pillado. ¡Uf! Vale, vale. ¡Vámonos! ¡Ustia, que me salgo! ¡Qué hilo, tío! Un poco más y muero, ¿sabes? ¡Me cago en Dios, tío! Venga, a ver. Ahí va, a ver si está Lidra, tío. Ojo, pero... ¡Uf! Es este, Lidra, tío. ¿Cuál? ¡Qué guapo, ¿no? ¿Se ve esto, tío? Te flipo, ¿no? Ojo, que va esto. Mierda. Joder, está a tope de... Ramón, ¿estás ahí en la avioneta esa? Guapo, ¿eh? Sí, pero no sé cómo controlarlo. Mira, mira. Te vas, te vas, te vas. Bien, bien, bien. Ole, ole. Se controla invertido con el ratón. Ah, es invertido con el ratón. Un poco los límites, ¿eh? Del bien. Y la que me monto detrás. A ver si aparco. Si te das a Flatywood. Quiero atacar, ¿no? ¡Es invertido con el ratón! ¡Mierda, no! Voy a atacar en la plaza. ¡Mierda, no! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde? ¡En ULO! ¡No, no, no! ¿Lo ibas a atacar abajo? ¡En el parking! ¡No ibas a atacar en el parking, ¿o qué! Aquí. Pero borra, borra los... Luego. Porque si no se quedan ahí todos los Scrumblocks. Mira este de atrás. ¿Pero cuál es el Hydra? ¿Qué dices? El Hydra es el que se levanta por abajo. Este, ¿no? ¿El Falcon? ¡Oh, mira! ¡Oh! 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 ¡Has muerto! ¡Has muerto! Y se va volando el cabrón, ¿sabes? ¿Por qué Max? ¿Por qué? He pisado. ¿Y esta mierda de cohete que es? Tiene que llegar como que no, eh? ¡A la avioneta, esa! Tiene que llegar como que no. ¡A ver! ¡Ojo que voy! ¡Papapa! Paaaaaaah! ¡Uhuu! ¡Eh! ¡Uh! ¡Papapa! 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 ¡Uh! ¡Jajajaja! ¿Sí? ¡No! Es una auténtica locura eso... ¡HOLO! ¡Ojo! ¡Eso está guapo, eh! ¡HASTA LUEGO! ¡HOLO! ¡HOLO, HOLO, HOLO! ¡Han hecho piruetas, eh! ¿Eso cuál es? El microjet, ¿no? ¡HOLO! 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 ¡Le he pillado el rollo, le he pillado el rollo! ¡Sí, sí, sí! En primera persona, en primera persona sí que lo controlo, eh! En tercera es una locura, tío. Voy a probar. No, no, es que el Cessna, el Cessna, el Cessna es lo mejor. Es lo que utilizan para... ¡HOLO! ¡Me he chocado con la pared! ¿Cómo estás muerto? ¡El Cessna es lo mejor! ¡HOLO! ¡Que hay como... como para meter cuatro, ¿sabes? ¿Eh? Hay como para entrar cuatro personas en el Cessna este. ¡Sí, sí, sí! ¡Está de puta madre! A ver si la aparco abajo. ¡ULOLOLOLOLO! ¡Uff! ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a la mínima, rollo, se te gira y pa'bajo, eh. ¡Te he visto Iñaki! ¡HOLO! ¡¿Dónde va el balón rojo?! ¡Jajaja! ¡HOLO! ¿Cómo lo has jugado así, tío? ¿Qué has tuneado? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Mira, sube, 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 sube! Es que hay un... llega un momento que es imposible. Sí, si pierdes el rollo, hay un momento que ya... mal. ¿Este verde? ¿El flabber? Esto es para atrás yo, eh. Estoy atrás tuyo. ¿Dónde se viene? Vale, bien, bien, bien. ¡No! 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 ¡Bueno! 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 ¡Hombre! ¡Vale! ¡Que yo vengo del GTA! ¡Vamos a parquear la plaza, eh! ¿Dónde puedas? ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Ay, ay! ¡Penombrado, penombrado! ¡No! ¡Es que se va, tío! ¡He hecho un plan, chido! Pero ¿cómo se pudo girar, sabes? ¿Eh? ¿De lado, cómo se va? ¿Cómo de lado? Tienes que ir trompeando. Tienes que ir... Trompeando, pero... Ha de haber algo. Roll, roll más, roll menos. ¡A y D! ¡Ojo, Iron Man, que voy! ¡No he llegado a dar la vuelta todavía, tío! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, yo soy... ¿Quién? De Púrpura. ¡Ah! ¡Púrpura del Cairo, soy yo! ¡Uf! ¡Es que llega un momento que se me va! ¿Eras el helicóptero? ¿Quién me ha chocado o quién? Sí. ¡Oh, ló, ló, ló! ¡Uf! ¿Me he chocado? Casi te pille, tío, Iñaki, pero no. Quedaros ahí un momento, anda. Y poneros delante de mi puto avión. Yo creo que... ¿Sabes qué es lo que falla? Que nos falta ponerle esto, tío. ¿El qué? Toma. Te he matado muy guido. ¿Cómo me lo ha pintado? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo subí? ¿Cómo se lo olvida? ¡Oh, oh, ojo, ojo! ¡Tío, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Es real, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo el final. ¡Mierda! ¿El papel o qué? ¿Qué va? El van. Te voy a probar uno de helices, va. ¡Oh! ¡Pum! Espera, espera. ¡Que me pongo a ir contigo! Salimos jugulos, trinchaos, trinchaos, tío.